Hola humano, bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. Hoy queremos compartir cómo se ha moldeado la imagen del diablo en la cultura occidental, dejando atrás su papel de figura aterradora y temida para convertirse en uno de nuestros personajes narrativos preferidos. Junto a Jesus y Santa Claus. ¡Comenzamos! Satanás, conocido como el diablo, el mandinga, el patas, el chamuco o el impío en Hispanoamérica, es un personaje emblemático en la cultura popular. Es improbable que alguien no haya escuchado sobre su apariencia, personalidad y métodos de castigo en el averno. Desde muy chicos nos enseñan que si no cumplimos con las normas de Dios, nos iremos a freír salchichas junto al patas. ¿Pero cómo surgió? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tiene que ver con los mensajes subliminales, la música y Naruto? En las siguientes líneas responderemos a estas y otras preguntas. Breve historia de su origen. Fechar el surgimiento de Satanás es prácticamente imposible, pues la conceptualización de la maldad en una figura mitológica ha sido una tarea que ha abarcado el tiempo y diversas etapas. No obstante, podemos, a grandes rasgos, guiarnos por las Sagradas Escrituras. Para empezar, ¿son Satanás, Diablo y Lucifer un mismo personaje? La palabra demonio tiene raíces en el griego daemon, refiriéndose a seres sobrenaturales a menudo con connotaciones malévolas. En el Antiguo Testamento, el adversario de Dios es llamado Satán, que significa enemigo u opositor. Inicialmente, Satán era un ángel encargado de tareas desagradables, sin estar asociado a ángeles caídos, o al origen del mal. Más tarde, evoluciona como antítesis de Dios creador y mencionado como Diablo en el Nuevo Testamento. Lucifer, cuyo significado es estrella de la mañana, no aparece directamente en el Antiguo Testamento. Fue un ángel soberbio que ambicionó estar al mismo nivel que Dios y, como muchos saben, fue castigado siendo degradado junto a los ángeles que se unieron a su pequeña y cutre revuelta. A partir de entonces, sería conocido por los hebreos como Satán o Satanás. Sin embargo, algunos teólogos sostienen que son personajes distintos y que malas interpretaciones o errores hermenéuticos llevaron a considerarlos como uno solo. Aún así, para el cristianismo, Lucifer y Satán son la misma entidad. Y el término Diablo no es más que un sinónimo utilizado para describir a cualquier demonio con algún rango en la estructura infernal. La confusión es tal que en algunos pasajes de la Biblia, como Apocalipsis 22-16, a Jesús se le menciona como la estrella de la mañana. Vale, pero ¿dónde reside? Si le preguntas a cualquier persona dónde pernocta y se divierte oyendo Black Metal y tomando Casillero del Diablo, te dirá que en el infierno. ¿Pero es esto cierto? Según el Apocalipsis, cuando Satanás sea vencido, será enviado a una prisión donde no tendrá acceso ni al cielo ni a la tierra. Por lo tanto, no hay ningún texto bíblico que indique en qué lugar se encuentra actualmente el mandinga. Te descuidas y podría estar pasando la noche en tu cochera o molestando a tu perro mientras duerme. La imagen del Diablo como el gran rey del infierno se forjó con el tiempo gracias a obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri y El Paraíso Perdido del poeta inglés John Milton. Es decir, fue la misma cultura popular la que nos vendió la idea de un demonio en un castillo similar al de Boucher, lleno de lava donde disfruta haciendo sufrir a los más impíos, como aquellos que no se suscriben a nuestro canal y activan la campanita. Haz clic en el botón si no quieres acabar chamuscado en el infierno. ¿Es rojo y tiene cuernos? Según la cultura popular, Lucifer era un ángel hermoso, narrado como el más bello del cielo. Pero eso en sus inicios, porque tras caer en desgracia lo describimos como un ser aborrecible con piel roja y cuernos. Vaya, un tío difícil de mirar. Lo cierto es que no existen versículos bíblicos que describan la apariencia del adversario de Dios. Según el Génesis, el antagonista de Dios se representa como un leviatán, una bestia marina gigante creada por el Todopoderoso. En el Apocalipsis se le representa como un enorme dragón rojo. Entonces, ¿de dónde provienen estas características ampliamente difundidas? Como mencionamos anteriormente, el tiempo las ha ido moldeando. Se cree que la asociación con las cabras, consideradas la antítesis de los corderos, una imagen relacionada con Dios, es la razón del surgimiento de sus cuernos. Según la mitología griega de Arcadia, la figura de la cabra se relacionaba con la fertilidad, la cual también ha sido asociada al diablo por incitarnos a caer en el pecado carnal. Su color rojo se debe a que se asocia no solo con la pasión y la lujuria, sino también con la maldad. ¿Cuál es su objetivo? Según las tradiciones cristianas, el objetivo del adversario de Dios siempre ha sido tentar a los seres humanos, la obra magna de Dios, para que caigamos en el pecado y no podamos disfrutar de las mieles del paraíso eterno. Lamentablemente, esta definición simplista no abarca la complejidad que hemos observado a lo largo de la historia de la humanidad. Los líderes cristianos de la antigüedad y la iglesia gestaron la noción de maldad y de un enemigo de ultrapoder al que solo Dios podría enfrentar, todo ello con el propósito de consolidar su autoridad. A través de la persecución, falsas acusaciones y en el nombre de Dios, fomentaron una narrativa teológica inamovible que perdura en nuestra sociedad hasta el día de hoy, aunque no con la misma intensidad, por supuesto. Mediante las narrativas del pecado y el temor a una existencia eterna alejada del paraíso, se ejerció dominio sobre sociedades analfabetas, cuyas perspectivas se limitaban a su subsistencia y a las ideas fantásticas propagadas por sus líderes religiosos y políticos. Estos líderes emplearon la religión con fines bélicos y expansionistas, arrasando pueblos que no compartían sus concepciones cosmogónicas y teológicas. Así, la noción de que los judíos habían matado al mismísimo Dios condujo a la erradicación de la herejía en pos de obtener el perdón divino y la percepción de las mujeres como seductoras tras la caída de Adán a manos de Eva y la serpiente ha influido en la configuración de las sociedades hasta nuestros días. Estas narrativas se replicaron una y otra vez hasta convertirse en una verdad aceptada. Algo similar sucedió en el siglo XV con el Malleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas. Este libro fue concebido para someter aún más a las mujeres, quienes, a pesar de no gozar de las mismas condiciones que los hombres, no estaban tan subyugadas. El libro se fundamentó en una variedad de textos religiosos para retratar a las mujeres como un enemigo que necesitaba ser domesticado, temido y repudiado por su supuesta insaciabilidad sexual como amantes del demonio. Este escrito contribuyó a asociar la brujería, que inicialmente se vinculaba tanto a hombres como a mujeres, de manera directa con lo femenino. Por supuesto, tanto el Maleficarum como otros textos condujeron a la quema en la hoguera tanto de hombres como de mujeres. No obstante, se sabe que la mayoría de las víctimas fueron femeninas. El Rockstar de hoy En la Gaya Ciencia de Nietzsche se proclama Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Hace más de 140 años el libro nos contó que Dios pereció y fueron la ciencia, el alfabetismo y la expansión de la cultura los agentes de su deceso. La democratización de la educación, la cultura y el florecimiento científico que desentrañó muchos fenómenos previamente atribuidos al poder divino, sumados al crecimiento poblacional y el surgimiento de nuevas narrativas como las políticas transmitidas a través de los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos o impresos, comenzaron a relegar gradualmente a la iglesia a un segundo plano. El entretenimiento masivo impulsado por el auge de artistas y bandas musicales, el cine y un acceso más amplio a la literatura, seguido por la llegada de la televisión e internet, alteraron la percepción juvenil acerca de quiénes eran y qué anhelaban en este mundo. Fue así como la contracultura, el movimiento hippie, la revolución tecnológica y nuevas corrientes filosóficas, incluyendo el polémico satanismo lavellano que abogaba por un ateísmo agnóstico, asestaron el golpe definitivo a la divinidad cristiana en Occidente. Todas estas circunstancias llevaron a que Satanás, el archienemigo de Dios, fuera incorporado como imagen recurrente en el mainstream, ya que no era más que un personaje ficticio del que pocos hablaban por temor y que podía venir a inquietarte por la noche si te portabas mal. Por ende, el rock, inicialmente etiquetado por organizaciones religiosas como música satánica debido a sus letras rebeldes, con connotaciones sexuales y el uso de sustancias alucinógenas, empleó al ficticio diablo como imagen de liberación, entidad al que no debíamos temer por ser precisamente eso, ficticio. Canciones como Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, The Number of the Beast, de Iron Maiden, Hell Ain't a Bad Place to Be, de Easy Dizzy, Running with the Devil, de Van Halen, así como el surgimiento de subgéneros extremos del rock, como el black metal, que se caracteriza por el uso de simbología profana asociada al satanismo, o bandas más recientes y populares como Ghost, con letras que exaltan a Satanás, son ejemplos de cómo la música ha convertido al diablo en una especie de ídolo del rock. Nuevamente, no por motivos religiosos, sino como imagen de rebeldía y liberación. Pero no solamente se trata de la música. El cine nos ha brindado películas de terror como El Exorcista, El Bebé de Rosemary, Constantine y La Profecía. También series como El Atractivo Lucifer, así como Sabrina y American Horror Story, en su temporada Apocalypse. No podemos olvidar animes como Dragon Ball Z, Naruto, Pokémon y Yu-Gi-Oh!, los cuales sufrieron feroces ataques religiosos como los del famoso pastor Josue Iriom, por ser supuestamente satánicos. Por otro lado, los videojuegos han dejado huella, incluyendo el emblemático Diablo, Devil May Cry y el siempre maravilloso y clásico de clásicos Doom. Si nos adentramos en el mundo de la literatura, podríamos hablar durante horas. Encontramos no solo maravillas como Fausto de Goethe, sino también obras como El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, una de las mayores creaciones literarias rusas. En este libro, Volant, quien representa al mismísimo Diablo, llega con su séquito de seres paranormales para atormentar a los ciudadanos rusos y desafiar sus creencias religiosas. No obstante, a pesar de su faceta de bully provocador, muestra destellos de cariño y redención al ayudar al Maestro y Margarita en su sufrimiento causado por la corrupta sociedad moscovita. Por donde sea que mires, la imagen del diablo está presente. No porque una guerra religiosa se esté librando y la estén ganando los diabolistas, sino porque la sociedad ha dejado de tener miedo ante la represión y la cátedra del terror. El propósito de este vídeo es la instrucción y el entretenimiento. En ningún momento hemos sido, somos ni seremos adoradores de Satanás, ya que en nuestra perspectiva es simplemente un personaje narrativo arraigado en nuestro folclore universal. Las creencias deben ser asunto privado de cada individuo y no es correcto atacar a aquellos que piensan, creen o disfrutan de cosas diferentes a nosotros. Como seres humanos contemporáneos, no poseemos las herramientas para cambiar el pasado y reparar las muchas muertes que la religión, cualquiera que sea, y su explotación con propósitos políticos y expansionistas han causado. No obstante, sí podemos evitar conflictos en el presente. Solo deseamos pedirles que respeten al prójimo y comprendan que si el mainstream utiliza simbología satánica, no es porque estén invocando al diablo en la tierra, sino porque buscan generar ingresos, manteniéndonos entretenidos. Por último, mencionarles que si son fanáticos del misterio, tenemos un canal dedicado al terror y lo paranormal. En Marginal Misterio podrán encontrar vídeos como los lugares embrujados de España, Chile, Colombia y Argentina, nuestra serie El Internado e historias de ultratumba como la del penal García Moreno. Hasta la próxima. La paz.